A menos de un día para que se realice la 17ª edición de la Cumbre Empresarial entre China, América Latina y el Caribe, el asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional, Laureano Ortega, le dio la bienvenida de parte del Gobierno Nacional al vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Jiang Zeng. El día de hoy estamos dándole la bienvenida calurosa y fraterna a nuestro hermano Jiang Zeng, enviado especial del Gobierno de la República Popular China para encabezar, presidir la 17ª Cumbre Empresarial entre China y América Latina y el Caribe, que se va a estar llevando a cabo aquí en Managua los días 18 y 19 de noviembre. Bajo el lema, uniendo fuerzas, creando oportunidades, nuevos horizontes para China, América Latina y el Caribe, Nicaragua ha realizado un arduo trabajo para recibir la 17ª Cumbre, misma que es el símbolo de prosperidad, crecimiento y desarrollo de los pueblos, siendo así un orgullo poder abrir las puertas de la nación y ejecutar este triunfante evento. Nuestro saludo y agradecimiento al presidente de la República Popular China, hermano y camarada Xi Jinping, al pueblo y gobierno chino, al Partido Comunista de China, por haber decidido realizar esta importante cumbre aquí en Nicaragua. Nuestro agradecimiento al Consejo Chino para la promoción del comercio internacional, a nuestro hermano y presidente Ren Hongbin, y a todos los compañeros y compañeras empresarios y representantes de instituciones del gobierno de China, por asistir a este evento, por venir a compartir con los pueblos de América Latina y el Caribe sobre cómo podemos aportar al desarrollo de nuestros pueblos a través del intercambio económico y comercial y la cooperación mutuamente beneficiosa. Nicaragua destaca el valor de la hermandad con China y continúa firme ante el compromiso del desarrollo mutuo y la solidaridad entre naciones. Con imágenes de Yosip Morales, informó para Crónica TN8, Ashley Obando.